Ya se lo adelantamos, Francisco Sea habló con la ministra Yasmín Esquivel, ella aspira a convertirse en la nueva presidenta de la Suprema Corte. Esta es la primera parte de la conversación que tuvo Paco Sea con ella, vea. Le agradezco mucho a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, que nos recibe el día de hoy. Yasmín, es un gusto estar contigo. Muchas gracias, Francisco. Pues también para mí recibirles esta mañana para platicar algunos temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oye, viene por ahí la sucesión de la Suprema Corte de Justicia y hay algunos articulistas que hablan de que hubo una ruptura en el Pleno, que se rompió el diálogo, que había muchas decisiones cupulares. ¿Esto es real? Bueno, efectivamente inició ya, hace algunos días. Nos hemos inscrito cinco de las ministras y ministros. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, el ministro Javier Lainez Potisec, el ministro Alberto Pérez Dayán, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y tu servidora. Los cinco hemos estado participando. Presentamos un proyecto de trabajo, las líneas generales 2023-2026. Afortunadamente, se abrió ya un sitio dentro de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde el público puede acceder y puede revisar los programas que estamos planteando los cinco aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta transparencia es parte de un proceso para que el público pueda conocer lo que está pasando y lo que estamos haciendo ahora. ¿Cómo calificas la presidencia que termina? Yo no calificaría las presidencias anteriores en ningún sentido, sencillamente como que han puesto lo mejor de sí y han hecho lo que han podido dentro del Poder Judicial de la Federación. Un poder independiente, un poder autónomo, un poder fuerte, que es lo que aspiramos siempre los que integramos el Poder Judicial de la Federación. Muy importante, ¿cuáles son las condiciones en las cuales se puede tomar una decisión o se puede dar un voto dentro de la Suprema Corte de Justicia? Y obviamente muchas veces que se habló de la cercanía que podía tener tu esposo con la 4T. ¿Esto qué es lo que le dices a toda la gente que esté preocupada por el sentido de un voto tuyo puede ir de un lado o del otro? Esta pregunta que me haces, Francisco, me parece una pregunta muy pertinente. Yo tengo más de 35 años en el servicio público. Tengo una carrera personal propia. Yo fui nombrada magistrada federal en materia agraria en el año 2004 por el titular del Ejecutivo en ese entonces y por el Senado de la República que aprobó mi nombramiento por unanimidad. Posteriormente, en el año 2009, fui nombrada por el jefe de gobierno de aquel entonces magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Más adelante, en el año 2015, fui ratificada también por el entonces jefe de gobierno y por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ahora el Congreso local como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Y ahora, en 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador me propone en una terna para ser ministra de la Corte. Estos antecedentes de más de 35 años en el servicio público y más de 22 años en las cuestiones jurisdiccionales impartiendo justicia son los que han considerado a la etapa que hoy estoy llegando dentro del Poder Judicial de la Federación. Yo no soy producto de una persona, sino de un esfuerzo de todos los días, de un esfuerzo personal, de un esfuerzo que como mujer me he abierto camino para poder llegar a la posición que hoy tenemos. Entonces, esto es lo que estoy poniendo a disposición de mis compañeras y compañeros este tiempo que he estado en el servicio público y que ya es toda una vida. Desde que inicié mi vida profesional he estado sirviendo a mi país. ¿Qué significaría ser para ti la primera mujer presidenta en la Suprema Corte de Justicia? Evidentemente, el mayor honor de mi vida porque imagínense nada más, en 200 años de historia la primera mujer ministra llega a la Corte 144 años después de creación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doña Cristina Salmorán de Tamayo llega en 1961 ya después de 144 años del México independiente. Luego hemos tenido cerca de 120 hombres presidentes del Poder Judicial de la Federación nunca hemos tenido una mujer. Imagínate nada más, Francisco, si no va a ser el gran honor de mi vida ser la primera mujer en encabezar el Poder Judicial de la Federación y además de eso, hoy confluimos en el pleno del más alto tribunal de nuestro país cuatro mujeres de 11 integrantes. Hoy somos ya cuatro mujeres, por cierto, las últimas, la número 12, 13 y 14 nombradas en la actual administración con la legislatura que está corriendo, la legislatura de la paridad. Tenemos paridad en la legislatura, tenemos paridad en el Ejecutivo, en el Gabinete es paritario, pero aún en el Poder Judicial de la Federación tenemos un pendiente. Pero más allá, no tan solo por el hecho de ser mujer, es por lo que aspiro a llegar a la más alta investidura en el Poder Judicial de la Federación, sino también por el proyecto de trabajo, por la experiencia que tenemos en todos estos años y en órganos jurisdiccionales y en la Administración Pública Federal. Hoy sabemos que tenemos un Poder Judicial de la Federación que no tiene respaldo social, que no tiene el respaldo social que debería tener el Poder Judicial de la Federación porque la gente no cree en sus jueces, no cree en sus magistrados, no cree en los ministros y nos ve totalmente alejados de ellos. Y precisamente la ministra Yasmina Esquivel-Mosa quien fue acusada de plagiar su proyecto de tesis de licenciatura de la UNAM, dio a conocer un decálogo donde asegura que esto es totalmente falso. Detalló que su tesis inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A es un proyecto original y auténtico que empezó a redactar y revisar desde 1985, un año antes de la tesis similar que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Asimismo, anunció que ya levantó una denuncia ante la fiscalía correspondiente por este supuesto plagio de un proyecto de tesis que forma parte, dijo, de una campaña perversa la cual pretende incidir en la opinión pública e influir en el ánimo de quienes deben tomar las decisiones en esta elección.